En avión ambulancia trasladaron a Jorge Oñate hasta Medellín al mediodía de hoy. Su esposa e hijos viajaron en el avión privado de Silvestre Dangón hasta la capital antioqueña. En el hospital Pablo Tobón Uribe atenderán al Gelguero de América. Alcaldía de La Paz socializa proyectos de construcción de vías terciarias a la comunidad. Para monitorear la calidad del agua en la cuenca baja del río Huatapurí, Corpo Cesar instala segunda estación automática. Tras 24 horas de haber sufrido accidente de tránsito, murió un hombre en la clínica Erasmo de Valledupar. Con 19 jugadores viajará este miércoles la selección Cesar infantil de fútbol a Cartagena. Jugador Vallenato debutó como futbolista profesional con Leones de Itagüí. Somos la respuesta. Estamos en la web como www.rtanoticias.com Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un gusto saludarles desde Valledupar. Nos encanta que estén con nosotros, siempre conectados a los que nos ven por el Canal 12. Un saludo muy especial. Quienes se conectan por YouTube en cualquier parte del mundo, el saludo desde Valledupar y en nuestras plataformas digitales. Gracias por seguirnos. Recuerden que también estamos en nuestra página www.rtanoticias.com Buenas noches, bienvenidos a las informaciones. Aquí está la noticia que tiene que ver con el traslado de Jorge Oñate a la capital del departamento de Antioquia. Eso ocurrió al mediodía de hoy. Buenas noches otra vez y bienvenidos. Para que reciba una atención médica más especializada, los familiares decidieron trasladar al cantante Jorge Oñate a la ciudad de Medellín. El artista fue trasladado en un avión ambulancia a la capital antioqueña con su hija, Delfina Inés, quien es médica de profesión, mientras que su esposa Nancy Zuleta y sus hijos Jorge Luis y Jorge Daniel viajaron en el avión privado de Silvestre Dangón. Hace más de 30 días, Oñate González ingresó a la clínica del Instituto Cardiovascular del Cesar por caso de coronavirus. Luego, se complicó y tuvo que ser ingresado a la UCI de COVID-19. Posteriormente, tras varios días con una condición complicada de salud, salió de la UCI COVID-19 a UCI General. A pesar del esfuerzo del profesional médico de la clínica del Instituto Cardiovascular del Cesar, en Valle de Upar, este martes, en un avión ambulancia, Oñate fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín para continuar su tratamiento y seguimiento multidisciplinario integral. Para el Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. El saludo de buenas noches ahora para Eduardo Retamoso Polo, que ya está con nosotros aquí en nuestros estudios. Eduardo, buenas noches y bienvenido. Eduardo, buenas noches. Saludo cordial a usted y a todos nuestros televidentes. Es un gusto estar acompañándolos desde el set principal de RTA Noticias. La información central en el día de hoy pasa por el cantante de la música vallenata, Jorge Oñate, quien fue trasladado a la ciudad de Medellín. Ya se encuentra instalado en el Hospital Pablo Robón Uribe. En la capital del departamento de Antioquia. A las 12.12 del mediodía de este martes 23 de febrero, el avión ambulancia que trasladó al cantante Jorge Oñate partió del aeropuerto Alfonso López de Valle del Par. Lo mejor es que él esté en Medellín o en Bogotá, pero Bogotá es una ciudad que por la altura lo puede perjudicar. Entonces se nos presentó la posibilidad, nos abrieron la posibilidad en el Hospital Pablo Tobón de Medellín y bueno, se tomó la decisión inmediatamente bajo el Consejo de los Especialistas. A Medellín la aeronave llegó a la 1 y 45 de la tarde. De inmediato en una ambulancia, Jorge Oñate González fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe. Toda la fe en Dios y en los médicos, Señor, que nos lo saben, el folclor, el país colombiano y todos sus seguidores y amigos lo necesitamos, vivo, vivo. Es un tipo, es un ser humano que le ha habido muchas cosas, vino al mundo para servir y divertir al mundo. Ya en la capital antioqueño se encontraban Nancy Zuleta, su esposa, y los hijos Jorge Luis y Jorge Danía Loñate, quienes habían viajado en el avión privado de Silvestre Dangón. Silvestre, quien viajó con ellos, es aicado de Jorge Oñate. Posterior a la extubación, presentó un dolor abdominal que no se sabía con precisión qué era, después se descubrió que era una pancreatitis y eso le ha ocasionado otras complicaciones. En el hospital Pablo Tobón Uribe, una institución con 50 años de existencia, será atendido el cantante de música vallelata, tras permanecer más de 30 días en la clínica del Instituto Cardiovascular del Cesar. Ya llega un punto en el que hay un límite hasta donde puede hacer el grupo de especialistas con el equipo que tiene a la mano y ya se toma la determinación de ir a un lugar donde él tenga más posibilidades. Los familiares, amigos y fanáticos del cantante de tantas canciones exitosas esperan que el jilguero de América regrese pronto a su natal La Paz para seguir cantando sus canciones preferidas. La psicóloga vallenata Diana Molina Carvajal asumió como la nueva directora de la Dirección Regional de Fomento Cultural del Ministerio de Cultura. Ante el ministro de Cultura Felipe Buitrago, la vallenata Diana Molina Carvajal se juramentó como la nueva directora de Fomento Regional del Ministerio de Cultura de Colombia. Molina Carvajal ya venía en esa cartera en el cargo de directora de Desarrollo y Emprendimiento Cultural. La Dirección de Fomento Regional asesora y acompaña a las entidades culturales, espacios de participación, gestores y creadores culturales de los departamentos y municipios del país en temas relacionados con participación, fuentes de financiación, planeación, formación y otros procesos de gestión cultural. La posesión de las funcionarias se registró en la tarde del lunes 22 de febrero. A través de Twitter, Molina Carvajal dijo que juró, ante Dios y mi patria, hacer territorio desde la Dirección de Fomento Regional. Agregó que se sumergirá en el territorio para conocer de cerca lo bello que hacen las comunidades y contribuirá desde su cargo para recuperar la esperanza de los colombianos desde la cultura. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos. También le doy las muy buenas noches a Diana Molina Carvajal. A esta hora está desde la capital de la República en el Ministerio de Cultura. Ayer se posesionó como la nueva directora de Fomento Regional Cultural del Ministerio de Cultura. Para mí es un placer saludarle desde su tierra natal, desde Vallupar. ¿Qué significa para usted, para este departamento, su llegada a este cargo ahí en el Ministerio? Buenas noches, Diana. Bienvenida. Muy buenas noches, Ubaldo. Muy buenas noches a toda la audiencia vallenata. Para mí llegar a este cargo es un logro más. Un logro más y una oportunidad más que nos dan al Departamento del Cesar y a toda la región Caribe de tenernos presentes en el gobierno nacional. Es una gran oportunidad porque ahora estaré desde la dirección de Fomento Regional enlazando y bajando toda la oferta institucional a todos los territorios. Hay que llegar a todos los rincones de nuestra querida Colombia, a esos 1.103 municipios y llegar a cada uno de ellos a mostrarles todo lo que el Ministerio de Cultura tiene para ofrecerles. ¿Cuáles son esas expectativas con las que asume este cargo, este reto allí en el Ministerio de Cultura, Diana? Mucho. De verdad que yo me siento muy complacida de representar a los cesarenses porque somos personas pujantes, somos personas que somos líderes por naturaleza y somos personas que el talento lo llevamos en nuestro ADN. Entonces, siempre le he dicho a los cesarenses que aprovechemos al máximo esta oportunidad para mostrarles no solamente a Colombia, sino al mundo entero toda esa riqueza cultural que tenemos en nuestro departamento. Estoy presta a colaborarles, estoy presta a servirle a los cesarenses y además de eso, demostrar esa gran riqueza que hay en mi departamento. Conversamos en vivo a esta hora con la directora de Fomento Regional de Cultura del Ministerio de Cultura, Diana Molina Carpejal. Es una vallenata psicóloga, pasó por la gerencia de Radio Guatapurí, ha sido integrante de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata muchos años. También estuvo en Pro Valle de Upar, una entidad que buscaba el fomento turístico y cultural del municipio de Valle de Upar. Ahora, desde el año pasado, se encuentra en el Ministerio de Cultura. Diana, buenas noches, muchas gracias y éxitos en este nuevo cargo. Bueno, Waldo, muchísimas gracias por esta entrevista. Como siempre, yo muy complacida, no sabes la alegría que a mí me da poder dar estas entrevistas a mi tierra, a mi departamento y expresarle un caluroso saludo desde aquí, desde la capital del país, a todos los vallenatos y a todos los cesarenses. Les deseo muy buenas noches. Hago una pausa para comerciales. Enseguida vengo con otras informaciones. Esto es RTA Noticias. Visítenos en www.rtanoticias.com Tiempo de esperanza. Tiempo para salir adelante. Tiempo para apoyarnos entre todos. RTA Noticias le apuesta a la reactivación económica del Cesar y brinda total respaldo a los empresarios, comerciantes y emprendedores, ofreciendo un descuento del 30% en todas sus tarifas publicitarias. Pregunte por el plan que se ajusta a su presupuesto. Contrate, anuncia y venda. RTA Noticias. Sistema informativo de televisión y plataformas digitales. Liceo Gabriel García Márquez, una institución educativa con 36 años de servicios al Cesar y buen ranking en el IFES. Matrículas abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Pueden aplicar los subsidios del Gobierno Nacional a través del ICTES. Educación virtual con tecnología de punta y convenios con la UDES, UPC y Banco de la República. Liceo Gabriel García Márquez, en el Centro Histórico de Valledupar. Especialista Oscar Espejo Lázaro, rector. Llegó la Corraleja Millonaria Super Giro Cesar. Deposite en los buzones autorizados las colillas de tu chance, mayor o igual a 2.500 pesos y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas, bicicletas, barras de sonido y el gran premio mayor 10 novillas. Aplican condiciones y restricciones. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Ahora en Valledupar, Genio Cell, mucho más que celulares. Última tecnología en todas las marcas, modelos, accesorios y repuestos. Servicio técnico especializado. Contáctanos a los teléfonos celulares 311-765-5316 o al 310-442-1409. Escríbenos al WhatsApp 304-534-1378. Ubícanos en la Avenida Simón Bolívar, número 2450. La Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar ha implementado su plan de contingencia para la temporada de renovación 2021. Hemos habilitado una nueva sede. Igualmente, contamos con 15 cajas habilitadas para atender a los usuarios. Contamos con 5 seccionales dentro de los 14 municipios que corresponden a la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Valledupar. Ya tenemos en marcha la carpa móvil, Cámara al Parque, para que a través de estos mecanismos también nuestros usuarios accedan a nuestros servicios de manera oportuna. Estamos apoyando a nuestros empresarios, apoyando la reactivación económica. Las tortas de Mami, las mejores tortas de Valledupar, porque las preparamos con todo el amor de Mami, y con solo probarlas, hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad, transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami, te endulzamos la vida. Cada vez más cerca, más cerca de ti. Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Camelias. El nuevo proyecto urbanístico de Garbajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Garbajal y Soto. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Después de estar sufriendo por más de 24 horas por su vida en una clínica de esta ciudad, falleció un hombre que sufrió un accidente grave en las calles de la ciudad de Valledupar. En la clínica Erasmo de Valledupar falleció Carlos David García Rieta, de 29 años de edad, luego de un accidente de tránsito que sufrió en la carrera 19D, con calle 14 en inmediaciones a la sede del Sena. El deceso ocurrió la noche del lunes 22 de febrero, luego de 24 horas de lucha. RTA Noticias conoció que el joven se desplazaba en una motocicleta cuando fue embestido por un vehículo, que luego escapó del lugar. García Rieta fue auxiliado por una ambulancia y remitido de urgencias al centro asistencial, donde intentaron mantenerlo con vida. El joven vivía en el barrio Eneal de Valledupar. Su cadáver fue remitido al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la respectiva necropsia. Una rejilla en mal estado en la avenida Simón Bolívar pone en peligro la transitabilidad de vehículos en esa parte de la ciudad. Esta es una historia urbana de RTA Noticias. ...que le hace falta un segmento, lo cual dificulta el paso vehicular habitual y ha ocasionado varios accidentes en la última semana. RTA Noticias visitó el lugar este lunes 22 de febrero para atender el llamado de la comunidad que está inconforme. Sí, pero no había asimilación, no había nada de eso ahí. Había una basura que habían colocado, pero que no protegió nada. Un tal si llegó, se metió en el vehículo, se desplazó la llanta y casi colosiona con otros vehículos. Eso fue lo que pasó. Un empresario ratificó que en las noches es más peligroso porque la señalización que está sobre la rejilla no se ve. Bueno, ese problema se viene presentando, aunque nos pudimos percatar desde el día martes. Y ha sido bastante renuente que unos señores se han accidentado ahí, colocaron un tronco y también los de Macarro en una de dos horas se chocaron ahí. Bueno, en la noche también, ayer, inclusive un muchacho también, gracias a Dios no pasó a mayores, pero también chocó, colisionó con la parte lateral, en la parte de sus rodillas. Los habitantes del sector piden a los conductores por favor tener cuidado mientras se soluciona el problema. Y a las autoridades competentes que le solucionen pronto. Tienen cuidado, que presten más atención a su país y para eso pagamos nuestro impuesto. Bueno, a las autoridades municipales que tomen cartas en el asunto y se apersonen del caso para que esto pueda ser solucionado. Margarita Eguis para RTA Noticias. Más noticias políticas en nuestras Cosas de la Política. Eduardo Campo, quien fue el primer secretario de Gobierno de Luis Alberto Monsalvo en este segundo mandato, asumió el lunes como nuevo jefe de la Oficina de Asuntos Interinstitucionales de la Gobernación del Cesar en Bogotá. Campo será el embajador de los cazarenses en la fría capital. Gonzalo Quiroz es el rector del Colegio Nacional Loperena, quien ha convertido junto a su equipo de docentes a esa institución educativa en la mejor de la capital del Cesar, según las pruebas Saver-11. Quiroz, quien no se guarda nada, criticó en Twitter a los profesores que ahora viven enviando videos y comentarios negativos sobre las vacunas anti-COVID. Asegura el profesor que sus colegas, antes de salir la vacuna, decían que si no existían vacunas, ellos no volverían a clases. Póngales un cero en comportamiento, profesor. Alfredo Araujo Castro es un alto funcionario de la Drummond en Colombia y su sitio de operaciones es el Cesar. A raíz de su febril actividad en Twitter, le pregunté si tenía alguna aspiración política al Congreso, por ejemplo, a lo que me contestó tajantemente, Eso jamás, no creo que a mi edad eso sea una buena opción. Ese tren pasó hace más de 30 años y no me embarqué, fue lo que me dijo Feyo Araujo. Hay que recordar que la política, su familia la lleva en la sangre. Cosa de la Política Corpo Cesar instaló la segunda estación automática con el fin de evaluar la calidad del agua en la cuenca baja del río Guatapurí. Donde finaliza el río Guatapurí y entrega sus aguas al río Cesar, fue instalada una nueva estación automática de monitoreo de la calidad del agua por parte de la Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar con el objetivo de verificar las condiciones con que se recibe y entregue el agua a la comunidad. Álvaro Zuleta Costa, director técnico del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire de Corpo Cesar, informó que cada 10 minutos el equipo instalado envía información en tiempo real de la calidad del agua del río Guatapurí, con la cual es posible emitir pronósticos y avisos tempranos al acueducto de la ciudad de Valledupar sobre el comportamiento del río y eventos que puedan afectar su calidad. Estos equipos están ubicados en sectores estratégicos para medir las variaciones en tiempo real del recurso hídrico. En la actualidad, la entidad cuenta con seis estaciones de monitoreo, cuatro ubicadas en la zona del corredor minero y dos en la cuenca alta y bajo del río Guatapurí. La estación de calidad de agua instalada cuenta con sensores para medir conductividad eléctrica, pH, turbidez, oxígeno disuelto y temperatura, asimismo con dos sensores que permiten determinar la velocidad y el nivel del cuerpo hídrico. En la actualidad, según las mediciones que se han realizado al río Guatapurí, el pH del agua está oscilando entre 6 y 9, lo cual indica, según los ingenieros, que es acta para darle varios usos. Una pausa de comerciales en RTA Noticias. Ya regresamos con más información. La Cámara de Comercio de Valle del Parc para el Valle del Río Cesar ha implementado su plan de contingencia para la temporada de renovación 2021. Hemos habilitado una nueva sede. Igualmente, contamos con 15 cajas habilitadas para atender a los usuarios. Contamos con 5 seccionales dentro de los 14 municipios que corresponden a la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Valle del Parc. Ya tenemos en marcha la carpa móvil, Cámara del Parque, para que a través de estos mecanismos, también nuestros usuarios accedan a nuestros servicios de manera oportuna. Estamos apoyando a nuestros empresarios, apoyando la reactivación económica. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Obstalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología. En la clínica Obstalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Doctor Flavio Piñeres Andino, Obstalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vitrio. El equipo de héroes de Supermercados Mi Futuro, con su valentía y esfuerzo, abastecen a cientos de personas diariamente, a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valle Du Pari Supermercados Mi Futuro, les decimos gracias, muchas gracias. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el Plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valle Du Pari. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Pan Five La Administración Municipal de La Paz, liderada por el alcalde Martín Zuleta Mieles, visitó la comunidad de la vereda Espíritu Santo en el corregimiento a la Laguna de los Indios, con el fin de socializar a la comunidad los proyectos de construcción de vías terciarias, en concreto rígido, proyectos productivos para impulsar el campo. Durante la jornada y con ayuda de funcionarios de la Oficina de Humata y Control Ambiental, la Alcaldía de La Paz actualizó el registro de usuarios de extensión agropecuaria, que es la identificación de los productores ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Esta iniciativa, implementada por el mandatario de Los Pacíficos, facilita el diagnóstico de las problemáticas y la gestión de soluciones para garantizar vida digna a los habitantes del municipio. Un joven de tan solo 17 años, vallenato futbolista, debutó en el fútbol profesional jugando para Leones de Itaúí, en el departamento de Antioquia. La tarde del lunes 22 de febrero quedará marcada en la mente de Reiner Andrés Fruto Pertuz y de sus familiares. El joven de 17 años, nacido en Valledupar el 29 de septiembre del año 2003, jugó sus primeros minutos en el torneo de ascenso del fútbol profesional colombiano. Corrían 75 minutos del partido entre Leones de Itaúí y Barranquilla Fútbol Club cuando el estratega Álvaro Hernández decidió enviar a la cancha al futbolista Vallenato. Debut y triunfo para su equipo dos goles por uno en calidad de local. Reiner, quien juega como lateral derecho y extremo por ese mismo sector, comenzó a incursionar en el fútbol en Valledupar con el club Futuras Estrellas a la edad de tres años. Hizo parte de selecciones Valledupar-Colombia, que participaron en 2015-2016 en campeonatos internacionales en Francia con Régulo Pineda. Luego pasó al club internacional del profesor John Orozco. También representó al departamento con selecciones Cesar. Desde hace cuatro años viajó a Medellín para formar parte de Leones, en donde ha hecho procesos en categorías sub-15, sub-17 y sub-20. La tarde del lunes 22 de febrero, por la séptima fecha del campeonato, tuvo sus primeros minutos como jugador profesional en el equipo antioqueño. La selección Cesar Infantil de Fútbol viajará este miércoles con destino a la capital del departamento de Bolívar, Cartagena. Esto para enfrentar un torneo de carácter nacional donde se medirá a los seleccionados de Bolívar, también al Magdalena y Córdoba. Lista definitiva. 19 jugadores fueron seleccionados finalmente por el cuerpo técnico de la selección Cesar de Fútbol Infantil, que representará al departamento del Cesar en el zonal nacional, que se jugará en Cartagena del 25 al 28 de febrero. La lista definitiva de los talentosos que representarán los colores verdiblancos en la ciudad amurallada se dio a conocer luego de tres meses de trabajos. En las veedurías se presentaron más de 200 futbolistas de Valledupar y de los diferentes municipios del Cesar. Los escogidos, más el cuerpo técnico y el delegado que viajarán a la capital de Bolívar, fueron sometidos a pruebas de COVID-19 la mañana de este lunes en las instalaciones del Instituto Municipal de Deporte y Recreación Indupal. Dentro de los seleccionados se destacan jugadores como Jesús David Chinchilla Reales, Jesús Rojas, Edwin Bello, José Vega, Danger Lemus, entre otros. El viaje a Cartagena será el miércoles 24 de febrero. La selección Cesar, que es dirigida por el entrenador Jolfri Hernández, debutará ante Bolívar el jueves a las 3 de la tarde. Terminamos esta emisión de RT Noticias. Vamos a regresar mañana como siempre a las 6 y 30 de la tarde por el Canal 12. Estamos permanentemente en nuestras plataformas digitales como RT Noticias. También visite nuestra página www.rtnoticias.com Recuerde hacer una oración por la pronta recuperación de Jorge Oñate González. Muy buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.